En el año 2013, temporada decembrina, nosotros podemos observar con mucha satisfacción esto como consecuencia de un plan de inversión agresivo del presidente Nicolás Maduro en este año 2013, en el año que acaba de concluir, que ha redundado en una movilización que aumentó en la temporada decembrina, como nosotros podemos ver en estos gráficos, a 185 mil pasajeros. Eso es un incremento porcentual de 87 puntos, pero en pasajeros, una cifra significativa de más de 85 mil pasajeros. Cuando hablamos de movilización anual de Conviasa, imagínense el crecimiento gracias a esa inversión de más de 400 millones de dólares para la adquisición de 13 Embraer que ya están en Venezuela y próximamente 7 más para llegar a 20, significó una movilización de pasajeros solamente por Conviasa. La línea era bandera venezolana de un millón 617 mil personas. Eso significa o significó un incremento de 94 puntos porcentuales y en pasajeros la cifra nada más y nada menos de 781 mil 673 pasajeros adicionales. Ahora, no es solamente Conviasa Aeropostal. Aeropostal es una administración especial que se recibió hace tres años solamente con dos aviones. Nosotros podemos decir con mucha satisfacción que gracias a la administración del gobierno bolivariano ya tenemos siete aviones adquiridos que ha permitido para el año 2013 en la temporada decembrina tener un crecimiento de 15.52 puntos porcentuales. Un incremento de 24 mil 311 pasajeros en comparación a la temporada pasada que la cifra total significó 155 mil 865 pasajeros. Hablando de cifras anuales, Aeropostal movilizó un millón 423 mil 319 pasajeros. Yo quiero agradecer al recurso más preciado que tiene Aeropostal que es el talento humano que se encuentra laborando porque tuvimos la oportunidad de visitarlo en estos momentos. Ahí hay mucha mística de trabajo gracias al trabajo en conjunto que hacen con el presidente de esta línea aérea y nosotros podemos decir con mucha satisfacción, ahí está un avión que se le acaba de hacer el mantenimiento tipo C, uno de los aviones recién adquiridos y agradecemos verdaderamente a quienes verdaderamente tienen, se abrogan estos logros como parte del recurso más importante que tiene esta línea. Bueno, esto significó en el año 12,35 por ciento de incremento, una cifra de verdaderamente que significó 175 mil 863 pasajeros adicionales movilizados. Ahora, el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Yo quiero recordarle al pueblo venezolano que el Aeropuerto Internacional de Maiketía está catalogado entre los 10 principales aeropuertos de Sudamérica. Este Aeropuerto de Maiketía movilizó en esta temporada con respecto, en esta temporada decembrina movilizó 942 mil pasajeros. Estos 942 mil pasajeros con respecto a los del 2012, 2013, que son 816 mil pasajeros, significa un incremento del 15 por ciento. En cifras totales se movilizaron 122 mil 92 pasajeros adicionales con respecto a la temporada pasada. Ahora, cuando vamos al número total, yo quiero decirle que nosotros tenemos un incremento sumamente importante del 12 por ciento. ¿No? Cuando llevamos las cifras totales, pasamos del año 2012 a una movilización de 10 millones 548 mil pasajeros, casi a los 12 millones. 11 millones 956 mil 178 pasajeros, lo que significa un incremento del 12 por ciento. Y en pasajeros adicionales movilizados, estamos hablando nada más y nada menos de un millón 407 mil 256 pasajeros. Yo quiero recordarle al pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro, como parte de esa política del gobierno Eficiencia de la Calle, cuando estuvimos acá en el Estado Vargas, aprobó en un hotel que nosotros fuimos a inspeccionar recursos por 65 millones, que nosotros después, por instrucciones de él, llevamos mucho más allá, mediante una alianza a casi 130 millones de bolívares, y tendremos un hotel de cinco estrellas para el mes de octubre en este año 2014. Pero en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, también podemos decirle con mucha responsabilidad que el presidente Nicolás Maduro aprobó casi mil millones de bolívares y 150 millones de dólares para la ampliación de la terminal, que va a permitir la movilización de 6 mil pasajeros adicionales por día, pero también van a haber unas mejoras en las pistas y calles de rodaje del Aeropuerto de Maiketía, que este aeropuerto, como le decía al principio, está dentro de los 10 aeropuertos principales de América del Sur.